Bueno, nosotros les vamos a hablar de Efraín Katsir, yo soy Andrés Mendlobi y Eitan Liberante. Efraín Katsir nació con el nombre Efraín Kachalski y cuando emigró de la Unión Soviética al mandato británico de Palestina en Palestina en 1925, se cambió el apellido a Katsir. Efraín Katsir nació el 16 de mayo de 1916 en Kiev. Fue un bíosófico y político del Partido Laborista Israelí. Fue el cuarto presidente de Israel del año 1973 a 1978. Estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Después también estudió en el extranjero en la Universidad de Harvard. Y después regresó a Israel para trabajar como jefe del Departamento de Biofísica del Instituto Weisman. En 1966 se convierte en jefe del Departamento de Ciencias de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su hermano fue asesinado en 1977 durante la masacre del aeropuerto de Lodz. Su hermano era un físico químico mundialmente reconocido.